... Este año teníamos pensado participar en el primer mundial abierto en Santiago del Estero, que iba a ser en octubre, obviamente se cayó todo, que se reprograma para dentro de dos años, que eso, bueno, por lo menos ITF a nivel internacional, en la sede central de Viena, nos confirmó que se va a hacer el mundial, pero de aquí a dentro de dos años, y bueno, obviamente con la suspensión de todas las actividades deportivas, justamente para movilizar a los alumnos, instructores, jueces, maestros, ITF creó una plataforma virtual por el cual, que se maneja desde Viena y, perdón, de República Checa, en donde cada país organiza un torneo virtual de formas o tools. En el caso de Argentina, se desarrolló la semana pasada, no, la anterior, el fin de semana, donde las distintas escuelas del país presentaron sus competidores. Nosotros habíamos hecho, bueno, te cuento, se hacen filmaciones del tool y después se sube a la plataforma de ITF. Lamentablemente, hubo, obviamente, que por ahí, por razones de desconocimiento, por ahí, de lo que es la parte informática, quedaron algunos tools, algunos competidores afuera, pero en el caso mío, pude participar en el torneo y clasifiqué en primer puesto campeón nacional en el torneo de Corona 2020. Obviamente que no es lo mismo, no es lo mismo porque uno hace la filmación y la suben, si bien los jueces están en directo, ven las filmaciones y en directo emiten el fallo, pero lo lindo es, más allá de todo, que uno, bueno, se va preparando, genera un movimiento en los instructores, en los alumnos para subir la mejor filmación, pero no es lo mismo estar en un campeonato de manera presencial donde la adrenalina es distinta, donde uno va a competir y va a hacer lucha también, entonces, pero bueno, creo que también es valedero, dada la circunstancia que vive el mundo en sí. Juanchi, y ahora a nivel continental, la nueva prueba, el nuevo desafío va a ser el próximo fin de semana. Claro, como salimos, todos los competidores que fueron, subieron al podio, participamos en una contienda continental desde Canadá a Argentina, donde todos los países suben su plataforma, en su plataforma suben las filmaciones y obviamente ahí va a salir un campeón continental, campeón, subcampeón y medalla de bronce. Así que bueno, estamos ansiosos también, si bien no es lo mismo, pero también cuando veía la filmación yo con el contrincante y esperaba el fallo de los jueces, obviamente que eso también genera un poco de tensión y adrenalina. En marzo vino Sergei Strenet, es un campeón, múltiple campeón del mundo ruso, para decirlo en términos futbolísticos, el Messi del taekwondo y TF, está dentro de la categoría hasta 78 kilos. Para que te des una idea, a vos te debes llevar un poquito más de 10 centímetros, vos sos una persona alta y pesa 78 kilos, pura fibra, pelea de manera profesional para el ejército ruso, para decirlo de alguna forma, una máquina. Bueno, y di un seminario justo antes de la pandemia de una clínica o un campus de entrenamiento de combate deportivo. Y la verdad que lo disfrutamos mucho porque una visita de esa, muy raro que se dé en Argentina, pero bueno, valió el esfuerzo y obviamente salió todo ok, no trajo COVID, nosotros no nos contagiamos, así que eso fue en el mes de marzo, al principio del mes de marzo, así que la verdad que fue una experiencia inolvidable y ojalá que la podamos repetir porque ha quedado mucha gente afuera que no ha podido participar.